Los directos los hago en mi canal de Twitch Enlaces en la descripción Así que bueno, no es algo de esperar más Y así lo pongo ya Porque también ya son las 11 y media Y aquí hay uno que trabaja mañana Y supongo que muchos más como yo Que también trabajan mañana A ver, el chat Voy a poner un pelín Hostia Joder, no se puede mover así con las flechas Ahí Se quedan algunas letras fuera Bueno Anyway, vamos a ver Vamos a poner también Como siempre me gusta hacer Como siempre me gusta a mi un poquito de background El juego de la OCA Ese es el juego de la OCA No, el gran juego de la OCA Ese es el de televisión Telecinco, ¿no? Creo que era El gran juego de la OCA Ahí está Ah Fue para la televisión Emitido desde Madrid Desde el 93 al 95 Solo duró dos temporadas, ¿eh? Pensad que había durado más Antena 3 Y pensad que era de Telecinco Imagínate En el 88 El juego de la OCA Telecinco Ah, vale, vale Sí, que también estuvo Vale, vale, vale En el 98 Vale, estuvo en el 93 y el 95 Y en el 98 pasándole 5 De acuerdo A los presentadores del principio ¿Quiénes eran? A ver, estará por aquí Programas Presentadores Emilio Aragón 39 Lidia Bosch Patricia Pérez Pepe Navarro Hostia, Pepe Navarro Estuvo presentando el juego de la OCA Para Martín Casi ya está Tal, tal, tal Tiene que ser parecido al juego de la mesa, ¿no? Yo aquí he encontrado Como veis aquí El primer programa De 1993 Y dura una hora y diez Eh, todo el resto de programas Que he encontrado Duraban dos horas y media Tres horas Entonces, no sé Si es que está entero O está la mitad Eh, vamos a ver Un cacho Y... Y a divertirnos No sé cuánto Ni cómo Ni por qué Pero, o sea Aquí es de cuánto vamos a ver Pero Pero vamos a verlo Y disfrutarlo Ah, recordemos 1993 Emilio Aragón Los platos de Antena 3 En Madrid Disculpar El 240p Decirme que se escucha bien Y vamos para allá Son para aquí Un poco bajito puede ser Sí Joder, joder Qué buenos Qué buena gente traigo aquí Harry Eh, sí Recordemos Que es el primer productor Que... Que la noche de los castillos Que es un vídeo Que podéis ver Si lo estáis viendo en YouTube Podéis ir a verlo La noche de los castillos Lo pondré por aquí No, no voy a decir Lo de la pestaña Porque no voy a buscarla Ah... Sí, sí, sí Muy buen dato, eh Muy atentos Vale Un proto Grand Prix Este de hecho Era para hacerle la competencia A Grand Prix ¿No? Uh... Mira a Miri Aragón, eh Qué joven Y qué viva La ha hecho Fíjate Esto hace 27 años Escucha bajito Escucha muy bajito Ahora qué A ver Voy a ponerle un like Al programa de antes No sé de dicho de quién era Era de Palo Palo de golf Hay un like Palo de golf Eh... Pues vamos a descargarlo Vamos a descargarlo Aquí se puede subir más Desde los Asturios De Antena 3 Televisión En el Álamo Les damos la bienvenida Para ganar Ahora... Ahora se escucha mejor ¿No? Buenas noches Vale Gracias Vale Joder, eh Qué guasa, tío Ahí 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 Miri Aragón Está en la crestísima De la ola Está en su mejor momento Y con médico de familia Creo que vino después Bienvenidos Buenas noches Buenas noches Y bienvenidos A este nuevo programa De Antena 3 Televisión El gran juego No sé si ha hecho algo No lo he mirado Porque estoy comentando ahí Menudo payaso No sé qué Es un sacoso Y no he visto lo que ha hecho Joder Que coja y le simula Morreo Joder Qué hijo de perra Bienvenido Buenas noches Buenas noches Y bienvenidos A este nuevo programa De Antena 3 Televisión El gran juego De la boca En este programa En este programa Lo que pretendemos Es que ustedes Que están ahora mismo En casa Sentados viendo la televisión Que lo pasen fenomenal ¿Por qué? Porque nosotros creemos ¿Cómo le escuchan las P? Las P, eh? Tenemos los ingredientes perfectos Para el programa Que ustedes estaban esperando Tenemos emoción Tenemos comedia Tenemos pruebas divertidísimas Qué jovencillo, eh El Emilio Cuidado con Paloma Que me han dicho Que es de goma Tenemos pruebas Con muchísima habilidad Tenemos riesgo Tenemos un poquitito De todo Música Lo tenemos absolutamente Todo Pero yo no quiero ir Desvelando las cosas Yo solo Yo quiero que venga Ahora mismo aquí al escenario Una persona que va a estar Acompañándome Durante todo este año Y es Señoras y señores Lidia Vox Sí, Harry Lo tengo pensado La verdad es que Es uno de Es un personaje que llegará Llegará Joder, eh Con tirolina bajan todos Macho ¡Buenas, macho a todos! ¡Qué llena! ¡Cuanta gente! ¡He pintado! ¿Emilio? No importa De look ante todo Hoy ya has contado Un poco ¡Hola! ¡Buenita, eh! Hoy ya os ha contado De qué trata todo esto ¿Les has contado algo? Sí, ¿Les has contado algo? Sí, recordemos Estamos viendo El primer programa, eh Eh Un poquita broma, eh ¿Algo ya? ¿Has adelantado algo? Un poquitito Pero nada Sí, pero así Yo creo que tú Tienes que llegar Y decir Y contarnos algo Ahora de Avanzarnos un poquitito más De qué es Yo pienso que En esa época Voy a haber sido Mucho más feliz En los 90 Teniendo la edad Que tengo ahora, eh No, no por nada Sino porque ahí Lo normal era Ir afeitado Entonces yo Habría pasado Totalmente desapercibido Este problema De ser imberbe Ahora que toda la moda Esta de De barbita De leñador Pues mira Hace resaltar Tus carencias ¿Qué cosa son las cosas? La cuestión del money Ya que sí Es muy importante Siempre en la vida La primera cosa Que tenemos que señalar ¿Qué cosa? Es que todos los concursantes Los que nos acompañarán Cada semana Solo por el hecho De estar aquí Y de concursar con nosotros Tendrán ya Para empezar a jugar 100.000 pesetas No está nada mal Está muy bien Está muy bien Para empezar Nada mal No, y también Hay implante de barba, eh Que joder, eh Que estás medio grillado, eh Para implantarse barba Que después la moda se va Y ahora veas Como en 7 u 8 años La moda es ir rasurado Como antes Y... Y todo lo que han implantado barba Pues irán No hay nada moda Pero, pero, ¿qué? Cada vez que tienen los dados Sí Cada punto que aparezcan ellos 10.000 pesetas más ¿Cómo, por ejemplo? Ejemplo, por ejemplo Eh, tiramos dados O sea, yo La referencia que tengo De 10.000 pesetas Era un juego de la Mega Drive O sea, eso me acuerdo Que valía 10.000 pesetas Que me parecía Un pastizal Que en la vida pensaría Que lo ganaría ¿Sabes? Pero esa es mi referencia Cada dado Un juego de la Mega Drive Aparece un 7 Pero tú cuando tiras dos Una zas Sí, según O mi perro ¿Y qué pasa? Tira un 7 Aparece un 7 ¿Cuánto dinero tiene el concursante? 7 por 10 70.000 pelas del vellón ¿No? Más Más Las 100.000, 170.000 pesetas Ay, pero que listo Es de Emilio Aragón No, no Oye, chicas ¿Esto de este peloteo Al Emilio? Ven para acá Ya está tapando Ya, eh, venga Le damos otro ejemplo Otra oportunidad Para que se luzca Emilio Aragón ¿Qué cosa? Sí, tiramos los dados Y aparece un 5 ¿Cuánto dinero hará? Recuerda el 5 Tiramos los dados Si aparece un 5 150.000 pesetas Malas 150.000 pesetas ¡Bien! No, por favor Que estáis apapullando Hay pasta, hay pasta 150.000 pelas Ojita, eh La época Recordemos que para la época Eso te da para dos maquinillas En el precio justo Los concursantes Bueno, no saben las pruebas Que van a tener Van a reír A llorar A sudar Y hasta gritar Le shipeas 30 años después Sabemos gritar Voy a preparar las pruebas Lidia Bosch Señales, señales Vaya Venga, va Arranquemos Venga, venga Las colegialas Aquí en el programa Con Lidia Bosch Lidia y yo Vamos a tener también Una compañera Que nos va a estar Acompañando Acompuñándonos Acompañando Y ayudando Y ayudándonos Aquí al graujo De la boca Y ella es Señoras y señores Patricia Pérez Vamos, Patrick Hostia, que lo sacan La sacan dos maromos, eh No entiendo muy bien El contexto Más de mil pavos Hostia, es como la Thermomix Es que son cosas así O sea, la Thermomix Es un robot de cocina Para el que no lo sepa Una trituradora Que calienta También vale mil pavos O sea, es que hay Domésticos Que no sabemos bien Lo que valen, eh Porque no lo utilizamos Pero cuando Te adentras Ojito Qué guapa, eh Muy bien Gracias, Sergio y David Muchas gracias Adiós ¿Por qué la sacan dos maromos? Bueno, ¿qué tienen ellos? Y porque parece que venga De los pica piedra Mira, la única ¿Ves? Se te avisa el plumero, Ana Ana, ha sido Se han ido ellos Y se ha sido la única Que ha aplaudido Ana, ha sido Ha sido Ana Sí, sí, sí Hay que empezar aquí A descubrir las cosas No me extraña, eh No me extraña nada Bueno, pues ¿Qué pasa? Me estabas tocando tú ¿Qué pasa? Sí, te estaba tocando Emilio que tienes que hacer Un poco más de ejercicio ¿Puedo más de ejercicio? Sí Bueno, pues lo haremos Bueno, pues ya, eh Oye, ¿qué más cosas Tenemos que contar El juego de la hoca? Pues estoy un poco triste, Emilio Porque se os ha olvidado A ver, un momento Espera ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué sabe? Decidme, a ver ¿Quién tenía algo que decir? Qué feo, Emilio Que iba a hablar la chica Y te van a hacer la gilipidez Con los patos No te vayas, Antonia Pero no te vayas, mujer Espera un momentito Bueno, es que ella No quiere saber nada de mí Porque es que antes Las he reñido Porque estaban Mansplaining ¿Qué es lo que tenía que decir? Pues que está Sí, tío Las pobres ocasas Ahí con todo el jaleo Tiene que estar flipando, tío Y decir Y después Me voy a casa A que me conviertan en paté Me cago en mi calavera Solo que tiene que pensar la hoca Emilio Que estoy muy triste ¿Por qué? Porque se ha olvidado Una parte importantísima del juego ¿Cuál? Aquí, para poder jugar Hay que tocar algo, Emilio Se os ha olvidado ¿Para jugar hay que tocar algo? Eh, ¿a quién? Joder, porque parece Joder, cómo sexualiza esta mujer, eh Cómo sexualiza el discurso A mí no me había dicho, Pablo ¿Por qué no me había dicho aquí Que había que tocar aquí Para jugar? Que no, Emilio Que no me entiendes, tonto ¿Qué pasa? Hay que entregar a los concursantes Un mando de distancia Con el que pondrán en funcionamiento Los dados Ah, el mando de distancia Para tirar los dados Claro, mira, eso es para ti Que son digitales Muchas gracias Y el mando es este Sí Se le da este botoncito Se le mira a la cámara Y... A ver Seis Seis, sesenta y se está mal Ah, sí, se está bien Claro, sí, se está bien Ah, fantástico, está clarísimo Así no puede estar casi, casi amañado, eh Vaya Casi la número 6 Sería la casi 6 Entendido, ¿tá? Está todo entendido ¿Tá todo entendido? Muy bien Está todo entendido Algo más Pues sí, te voy a preparar unos animalitos Que luego te voy a gustar mucho Ay, muchas gracias, Patricia Adiós Adiós Viva España ¿Por qué parece que estos dos En el camerino Hacen ahí un bukake? Que alguien me lo explique Bueno Y... Estamos viendo ahí un plano Pues... No se lo van a creer ustedes Pero ese plano bajo la piscina Tenemos a el campeón mundial de submarinismo Que es capaz de resistir 3 horas y media de grabación Sin bombona de oxígeno Con una cámara debajo Y es fantástico Funciona de miedo Bueno, ¿qué es lo que iba a decir yo? ¿Quiénes son los autóctones? Pero eso es verdad ¿O a qué venía lo del campeón de apnea? Los auténticos protagonistas de este programa Pues no somos ni Lidia, ni Patricia, ni yo No, los auténticos protagonistas de este programa Son nuestros concursantes Que aquí llegan Los concursantes del gran juego de la... ¡Oh! Vamos a empezar Vamos a ir un poquito al turrón Porque esto... Pero antes de empezar a jugar Señoras y señores Algo importantísimo Venga Todo preparado Todo listo Venga Si eres atrevido Y te quieres arriesgar Si no tienes complejos Te sientes Superman Tenemos algo nuevo Divertido y singular Queremos que tú seas nuestro héroe nacional Ven a jugar Al juego de la hoja Ven a jugar Con nuestra hoja loca Mi cuerpo Casi una hoja será En cualquier casilla temporal Ah, temazo, eh Eduardo Leiva Hostia, este es del Grand Prix, eh Ojito He decidido que me sonaba mucho la música El maestro Leiva Ven a jugar Al juego de la hoja Ven a jugar Con nuestra hoja loca Nada, corre, sube y baja Si eres listo Lo conseguirás Pero ponen a tías En la piscina Simplemente para que saluden a la cámara Y eso lo hacen en directo Y seguramente lo podrían tener ya grabado Gracias Gracias Te volvemos Thank you Bueno Pues Mientras nuestras chicas Que se van del escenario Yo tengo aquí a nuestro concursante rojo Que es Carlos Tiene 29 años Es de Madrid Es arquitecto Y además profesor de judo eres Sí Y lo puedes combinar perfectamente Hasta ahora sí Habría una cosa que me encantaba Que además eres cinturón negro Segundo Dan Claro, claro Está claro Son muchos Ah no, pero me refería No el programa en sí Sino después en edición Meter los planos Bueno O sea, tenerlos ya grabados Y meterlos en el directo ¿Sabes? Como planos recurso Pero Pero que sí, que sí La gracia de todo esto Es que se hacían en directo Aunque Después dejó de hacerse en directo El Grand Prix Y se hacían un falso directo Sin cortes Con los cortes mínimos y tal Y con los pases a publicidad Etcétera Pero Pero sí, sí Segundo Dan Que no está nada mal Y has tenido muchos trabajillos Mientras estudias Y te sigue gustando mucho Meterte en cosas nuevas Y devora los libros De ciencia ficción Y terror Pues aquí en este programa Tenemos pruebas Que van a ser terroríficas Y muchas de ellas además De ciencia ficción ¿Estás preparado? Si quieres El mando En la mano Y Y por lo quieras Venga Lancemos los dados Empezamos esto Tres Tres Son 30.000 pesetas más Y vamos a la casilla Tres Adelante Estamos en la casilla 3 Y voy a aprovechar Para explicar Un poquitín más En qué consiste este juego Para que los que están en casa Aprendan Estamos en la casilla 3 Y bueno Al llegar a la casilla 3 Tú tienes que intentar Superar una prueba A ver Y ahora mismo Tú tienes 130.000 pesetas Y te tendrás que jugar La cantidad que tú Creas oportuna Si superas o no Superas la prueba Vamos al escenario Y yo te voy contando En qué consiste 130.000 pelas Esto Vamos a poner en serio Y llamamos a esta prueba La prueba de la casilla De las angulas Y en qué consiste Pues aquí vemos a Alfonso Que está echando agua Preparándolo Y poniéndolo todo En orden Tenemos unas anguilas ¿Te da mucho asco Las anguilas? Bueno, no mucho Pachá, pachá No mucho Tenemos aquí Animales vivos, eh Uy, esto Como he cambiado el panorama Una urna llena de anguilas Esa urna vacía Con agua nada más Y tú tienes que intentar Llevar todas las anguilas Que están en esa urna A esa urna vacía Es que me imagino aquí, eh A los guionistas A los reproductores Y tal Y pensando ahí Pues sí, mira Una prueba guay Sería coger dos urnas Con anguilas Que como las anguilas Son muy difíciles de coger Porque son muy gelatinosas Y son muy escurridizas Pues va a ser la monda esto En un minuto y medio De una en una De una en una De una en una De acuerdo De una en una En un minuto y medio Tú tienes hasta ahora 130.000 pesetas ¿Cuánto te juegas? Me juego 80.000 pesetas ¿80.000 pesetas? No está nada malo 80.000 pesetas Para empezar Tengo que ir por aquí, ¿verdad? Puedes ir por fuera Pero siempre de una en una ¿De acuerdo? Atención Cuando yo te diga Cuando yo te diga 3, 2, 1 Estamos preparados 3, 2, 1 Tiempo A por la anguila Hay que irnos a partir De coger el agua Pero no tiene que Entonces para que han mojado No tendría que ir Por la zona Resbaladizada Porque han pasado Yo tengo una regadera antes Son escurridizas Las anguilas No se dejan coger ¡Ay! Y Carlos Carlos intenta hacer Lo que puede Ánimo, Carlos Complicado, ¿eh? La pobre anguila, tío Está flipando Ánimo, Carlos Es una putada Que se te caiga una Vamos Por la cuarta anguila Y el escenario Es una jipebre De puta madre Es que claro Aquí me decíais Las cosas cogen De una en una Es que es difícil Coger una copa Y intentar coger Unas cuantas Las dos primeras Nos ha hecho Relativamente bien Pero después Ya Pues se le ha caído Esa ya Imposible Dice Pablo Que vaya a judoka Es más fácil A tumbar a este Porque no tengo En categoría Hot tub Hacerle una llave A una persona Que a una anguila ¿No? Me imagino Bueno, te habías jugado 80.000 pesetas Llevas hasta ahora 50.000 pesetas Ah, vale Encima le dijo Que solo podía De uno en uno Joder Estamos fuerísima Y yo le doy El paso ahora A nuestro concursante Azul Tú vas a la casilla 3 Y adelante Con nuestro concursante Azul A ver Solo chicas en bikini Superada Y ahora Vamos a recibir A nuestra concursante Azul Ariadna Adelante Venga Vamos Ari Qué energética Ariadna Tiene 23 años Nació en Barcelona Pero vive en Madrid ¿Eres del Barça? ¿Eres del Barça? No Ah, no eres del Barça No, no me gusta el fútbol ¿No te gusta el fútbol? Ah, pues fíjate Qué temporada Estaba haciendo el Barça Me pregunta, Emilio Estoy haciendo publicidad No me gusta el fútbol A la chica, coño Confiesa que eres De una familia muy artística Porque tu madre es pianista Vienes un hermano artista Y otro bailarín Sí ¿Y tú? ¿Tú es publicidad? Sí Tú eres la oveja negra De la familia Más o menos Y te gusta leer Oír música Yo creo que un artista Es más oveja negra Que una persona Que ha estudiado publicidad ¿No? Maniática de los autodefinidos Y no soportas Que te levanten el flaquillo No ¿No soportas? No Bueno, pues ya Ya te pide a durar tu programa ¿Tienes el mando ahí en la mano? Aquí estamos Estamos preparados La loca de la gallina Tira los dados ¿Once? ¡Once! 110.000 pesetas Y a la casilla once ¡Aplausos! A ver qué prueba le cae Pero esto es individual No es por equipos Ni nada La casilla número once A ver si te dais suerte Gracias ¿Tú has hecho pesas? ¿Tienes fuerza en la espalda? Bueno ¿Has probado En ir en paracaídas? ¿En saltar en paracaídas alguna vez? No ¿No te gustaría? Sí ¿Sí? Pues venga Menos mal que te gusta Pero esta vez no lo haremos volando No lo haremos en el aire Lo haremos en el suel ¿Tú ves este paracaídas? Sí Pues pertenece a la prueba Mira ¿Ves esa superficie Que te están preparando Esta pasarela? Sí ¿Ves ese pequeño ventilador? Sí Pues lo que La misión de la prueba Esa prueba mola más De las sanguilas Así en un principio Parece muy fácil Pero bueno Que están curradas Vaya Pero lo hemos puesto Un poquito más complicada Las pruebas Y ha molado Porque ahí detrás estaban Estaban ya limpiando El escenario de antes ¿Ves ese ventilador? Pues lo que Ahí Aquí a la derecha Estás limpiando La misión de la prueba Es apagar este pequeño ventilador No, esto no para Es como Show business Parece muy fácil Pero te lo hemos puesto Un poquito más complicado Porque tendrás que avanzar Por esta superficie Que como ves Están regando Para que resbales Un poquito Ya que hemos puesto Agua y vaselina Y tendrás que llevar A tus espaldas Este enorme paracaídas Que nuestros compañeros Nos lo van a colocar Abierto por la fuerza Del viento De esos otros dos Enormes ventiladores amarillos Porque hay un tío Todo el rato Que está por ahí Regando el suelo No, no entiendo Tendrás que llevar A tus espaldas Este enorme paracaídas Que nuestros compañeros Antes también estaba Por ahí regando Pero no entiendo Abierto por la fuerza Para que resbale O no entiendo De esos otros dos Enormes ventiladores amarillos Que eso te va ¿Por qué nada? ¿Por qué se deprimió? Lógicamente Pues que avances Con naturalidad Y con soltura Eso sí Importantísimo Atención No vale Ir a gatas Ni a arrastrarse Tienes que llegar Con dignidad Y al llegar Allí a la espinita Agacharte Hacer clic Y apagarlo Para hacer todo esto Que parece tan difícil Pero es muy fácil Para una chica tan fuerte Como tú Tienes de tiempo Un minuto Bueno Vamos a ver cuánto tenemos Doscientas Diez mil trasetas Está muy bien para empezar ¿Cuánto te juegas? Me juego 50 50 No está nada mal Venga 50 mil trasetas Bien Bueno A ver Pablo Motos A un hormiguero A un hormiguero Que para que tiene entrevista Tiene Sabes Que si bailecito Que si tal Es más Es más late night Pero de sobremesa Que esto es más concurso Vamos a ver Vamos a ver si nuestras ocas Se van del terreno Venga Que el viento Se os va a llevar volando Por favor Accionamos los ventiladores Grandes Para que se vaya Hinchando el enorme Paracaídas Vale Pero ¿Qué voy a decir? Lo hincha y qué Y ya está Solo tienes que hincharlo Ya Ya Hinchas Ya Tres Dos Uno Tienes Tienes que aguantar Ah vale Por eso lo han mojado El ese Pero es que antes Lo de las anguilas Yo creo que también Le habían puesto El suelo Resbaladizo Pero que al tío Se le ha sudado Yo creo ¿Eh? Y ese pequeñito ahí Para que le den la cara Es que ese no hace nada Este de aquí Es el que tengo yo En mi cuarto En verano ¿Me tiene que llegar A algún punto O solo aguantar? Ah Apagar ese Vale 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 Se dio gilipollas Vale Que la prueba Apagar el pequeñito Bueno Bueno Ven aquí Bueno Les aseguro Que esta pasarela Había cantidad De vaselina Pero Ariadna Ha tenido la gran Fortuna De esquivarla Prueba Superada Había un montón De vaselina ¿Eh? Pues bueno Va a ser ir invisible Como quien no quiere la cosa Ya tienes en tu poder Doscientas sesenta mil pesetas Venga Con esta alegría Vamos a dar paso A Patricia Que está con los concursantes ¡Nardes! Hay cuatro concursantes ¿No? Y después está el amarillo Sí, bien Qué bien Gracias Pues ya estamos preparadísimas La regadera Desde luego Que Para empezar a jugar ¿Verdad Adela? Adela es malagueña Y yo sé Que lo que más te gusta Es la televisión ¿Eh? Sí Pero hoy la vas a vivir Desde dentro ¿Estás preparada? Venga A ver, perdona Yo sé que te queda algo Sí Hola Hola Claro que sí Bueno, ¿estás nerviosa? Sí, mucho Pues no, tú relájate Porque verás Como te lo vas a pasar muy bien Eh, Adela venga Tira los dados 12 12 12, muy bien Siento 20 en el presentador Vas para empezar Y se va la casilla Número 12 Venga Adela Corre Esa presentadora Tío A mí me recuerda A... Estaba buscando A Hale Berry En los pica piedra ¿Eh? Lleva el mismo outfit Dato de interés Aquí estoy ¿Qué tal Adela? Un poco nerviosa Bueno, nada Nerviosa nada ¿Sabes? A ti ¿Qué tal se te da Eso de multiplicar? A ver Bien 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 Bueno, pues la prueba Esa que vamos a hacer ahora Mientras bien Nos traen aquí Este pedestal Nosotros le llamamos La prueba del cálculo mental ¿Tú has visto? ¿Te acuerdas de la... Sí Pues eso es más o menos Lo que vas a tener que hacer ahora Pero antes Yo quiero que recibamos A un gran amigo De todo el equipo Y un ídolo De todas aquellas amantes Del fútbol Y yo me incluyo Entre ellos Señoras y señores Hugo Sánchez Oh, mexicano, ¿no? Esto es de las chilenas Los futbolistas Ya están a concursos, ¿eh? ¿Estarían activos En ese momento? ¿O ya se había jubilado? No, está El joven Es un hombre joven ¿Qué tal? Hola 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 ¿Qué tal? Encantado Hugo, bienvenido A este nuestro primer programa Del gran juego de la Oca Y como yo sé Que tú eres un amante De todo Del deporte Del riesgo De las pruebas de habilidades Este es un programa perfecto Para ti Además, Hugo Te va a echar una mano ahora Una mano Pero un tanto curiosa Porque voy a... Bueno, antes de explicar Y la de la piscina Que están por ahí asomándose Por ahí detrás Nos tenemos que hablar De tu comienzo en la liga Porque ¿Cómo se come eso De ser pichichi? ¿Tú no crees que hay Más de uno Que se está tirando De los pelos Ahora mismo? ¿Puedes? Venga, tío Que me ayuda Bueno, puntos Me ayuda algo, Sánchez 80 80 huevos en la cabeza Alfonso viene aquí Dirigente Con esta cestita de huevos ¿Qué es eso? ¿Cuánto te juegas? Y ahora te digo La cifra que tienes que multiplicar 80 ¿80 mil pesetas? Sí No está nada mal 80 no jugamos Te pones tú aquí Cada 10 segundos Hugo te va... Estas chicas tienen que tener Los pezones como timbres de castillo ¿Eh? Vas a ampar el huevo en la cabeza Tienes un minuto La cifra es 717 Por 15 Y en voz alta En voz alta, eh 717 por 15 En voz alta 3 2 1 Tiempo 5 por 7 5 por 1 5 y 3 8 5 por 7 35 Eh... Hostia, eh No... Eh... Es que claro ¿Y sabes lo que haría? O sea Lo que haría sería Multiplicarlo por 10 O sea, sumarle un 0 Y después Dividirlo entre 5 Y sumárselo A... A lo que me ha dado ¿Sabes? Así haría yo La... La esta O sea, casi ¿Otros cómo lo haríais? Porque cada... Cada persona así Como a tener que multiplicar Busca un atajo Que le resulte más... Más cómodo Y es que lo haría así ¿Sabes? A 7, 1, 7, 0 Sería por 10 Después la mitad de 7, 1, 7, 0 Sería pues... A 7.170 Pues 3.500 170 50 35 85 Ah... Bueno, no sé No lo voy a hacerlo Porque no me apetece Pero bueno, no voy a hacerlo, va Ah... La nada por qué 35 Y... Tiene que estar haciendo... Y esta mujer está haciéndose como la multiplicación así ¿Sabes? Intentando visualizar la multiplicación Que me sería mucho más complicado Una por una Una por... Espera, espera Eh... 5 por... 188 No creo, eh 5 por una 5 y 3 8 O sea, que ese hijo de puta va rompiéndole huevos O sea, ha ido a eso El Hugo O sea, te imaginas ahora a Benzema En... En Ahora Caigo Haciendo eso 35 35 35 Una porción ¡Ay, no lo sé! No, pero tienes un minuto para resolverla No me jodas, tío No me jodas 7000 a mitad Y 7000 a 3500 Va por 10.000 y pico Joder, pavila Para probar números, tío ¡No lo sé! 5 porción de 3 5 porción de 3 6 Úimo Ánimo, ánimo Ni uno 7 2 2 3 4 Ya 1 ーチ Y esa pobre mujer ahí con el pelo ha hecho una mierda ahora Una vez Pacao ... Pues te voy a decir La cantidad era 10.755 Prueba no superada Tirando de calculadora Buena Pero de todas maneras no está mal Te jugaste 80.000 pesetas Llevas hasta ahora 140.000 pesetas Hugo Sánchez va a seguir con nosotros Y yo le doy paso a Lidia Que está con nuestra combustible Que no me toque esto por Dios 9.90.000 pesetas Y a la casilla número 9 A ver que le cae Tiro porque me toca Venga El maldito este Suerte, tira nada Ha caído en De boca a boca y tiro porque me toca 5.50.000 pesetas más Venga, 5 casillas más Bueno, pues estamos aquí en la casilla 23 Raúl, yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú has soldado alguna vez? La oportunidad de por primera vez en tu vida Soldar algo pero Yo te voy a contar lo que tienes que hacer Y cómo tienes que soldarlo Aquí Vicente Uno de nuestros monitores Se da esta anilla Tenemos Vamos a quitar el micrófono Tenemos Esto que está sujeto aquí El arnés Ves Ves que está bajando una cuerda Y un hierro Que van a ir bajando Ahora que lo estamos viendo en pantalla En monitor Bueno, pues ese hierro Tú tienes que soldar Esta anilla Que tienes aquí en la mano La tienes que soldar Esta anilla Al hierro Que tienes ahí Pero lo vamos a complicar Un poquito más Mientras Tú estás soldando Esta anilla Al hierro Joder, aquí Las pruebas Se dan más de locas Nosotros te vamos a sujetar A ti Por el arnés O sea, ríete Todo el gran pricks Tío Esa polea El cable que te sujeta Va a ir a para ahí Televisión Verité Con el hacha Si tú Llegas a Hacer la soldadura bien Te quedas sujeto Y Prueba superada Si no lo consigues Karim será Implacable Que te gana Una escafandra Y todo De acuerdo Vamos a subirte A unos 6 metros 6 o 7 metros De altura Sobre la vertical En la piscina Y si quieres Vamos a situarnos Mientras Mientras se coloca Esto Oye, vamos a ver ¿Cuánto dinero llevas ahora? 240.000 pesetas llevas Raúl ¿Cuánto te juegas? Joder Vamos a ver Me falta un poquito de ritmo ¿Eh? Vicente y Juan Luis Ahora mismo Venga Ahora mismo Si tenemos La publicidad Para todos aquellos Que estén de hierro Los dos Venga La soldadura 67 kilos La niña 67 kilos Pues vaya La soldadura Coño No se pone la escafandra Tío Pero el tío Será soldador ¿No? Digo yo Pero esto que prueba de mierda es Tío Hacer una soldadura Tío Es como No se una prueba Es corta esta cebolla Pícala Bruno Y dices Bueno Pero si es que no soy cocinero ¿Qué cojones? Yo también Gary Ponte la máscara Raúl Raúl se la suda La máscara Ánimo Raúl Esto tiene menos emoción Un minuto Puto minuto 10 9 7 6 5 4 3 2 1 10 Karim Aquí es Raúl 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 Para acá Rueba no superada Estará jodida Mejor hacer una puta multiplicación Que soldar un hierro Y que te aguante el peso Me cago en la puta Mientras Raúl Mientras Raúl Sube por aquí Por las escaleras Bueno lo has intentado Vamos a ver la repetición De los últimos De los últimos Segundos Cuando ahí Karim corta la cuerda Que te sujetaba Te pude ir mal Bueno Llevabas hasta ahora Una persona amateur Con un soldador en la mano Colgado Arriba en una piscina Sí, sí Que puede salir mal Si te juegas Te juegas en 90 Por lo tanto Llevas hasta ahora 150.000 pesetas Que no está nada mal Y le damos paso a Patricia Que está con nuestro concursante rojo Carlos Adelante Bien Bueno vale Ya están los 4 concursantes Mi favorito es el verde La que no sabe multiplicar Mira Tenemos aquí a Hale Berry En los pica piedra 5 muy bien 50.000 pesetas En la casilla número 3 Te vas a la casilla número 5 Venga Bueno Pues mientras Sonia Nuestra monitora Te va preparando A ti Tú Como siempre intentamos aquí En el gran Voy pasándolo Porque Es tarde ya Y Tenemos esta piscina de barro Hay mucho relleno aquí Bueno 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 Aquí tenemos a José Antonio Que también Este es muy interesante chicos Y tú tienes que hacer lo siguiente Tienes que intentar conseguir lo siguiente Romy Joder lo de las peleas de barro Antes era como que se veía mucho en las series Y en las Eh Como hemos cambiado eh What a time to be alive Tiene tatuado en su cuerpo 5 letras Y tú tienes que intentar descubrir Cuáles son esas letras Luchando con ella Y quitándole El barro Y Decirlas en voz alta Para que nosotros podamos ir Contabilizándolas aquí en el monitor Y al final Tienes Eh Tendrás que decirnos Que palabra es La que estaba escondida Tras el barro Tienes Un minuto Llevas a ser a 100.000 pesetas Cuando te juegas 40 40.000 pesetas No está nada mal 40.000 pesetas Un minuto Si quieres vete situándote Y cuando yo diga Tres Venga eh Estamos preparados Tres Dos Uno Tres Dos Uno Tiempo Mira como aprovecha para tocar eh Cabrón R R La primera Joder eh Me han puesto ahí No entiendo bien lo que tiene que hacer eh Pero me gusta la música Mira 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 ahí Ahí está Ahí está metiendo mano eh Ramón Ya ves un fresco No entiendo bien lo que tenía que hacer eh No entiendo bien lo que tenía que hacer eh La R Y me tienes que decir Fea sin mancharme cuáles son las otras dos que creo que habías visto ¿no? Ahora mismo no oigo nada Jajaja ¿Me oyes algo o no? ¿Me oyes? ¿Me oyes algo? Tengo barro hasta en las orejas La R fue una letra que me cantaste ¿no? La R, la C y la O me parece fue La R, la C y la O Bueno eran cinco letras Pues tienes que intentar decirnos Si te quieres aventurar a decir una palabra De cinco letras Con R La C y la O Reoca La Reoca Si señores Prueba superada Hostia me lo ha acertado Iba a decir Recio Pero cuidado que resbala muchísimo Ni que muevas Y ahora Sonia Que lo ha acertado el notas Pero entonces la pelea Es que ¿y dónde estaban las letras? Es que no entiendo nada Una de nuestras monitoras se va a ayudar Llevas hasta ahora 140.000 pesetas Y le damos paso a Patricia Que está con Ariadna Nuestra concursante Molaría Y igual lo hacen ¿eh? De no limpiarlo en todo lo que queda del programa ya Te quedas así de guarro ¿Qué pruebas más limpias? Ahora pasamos aquí ¿verdad Diadna? Oye ¿te hubiese gustado estar ahí con Juan Antonio y con Romy? No ¿Cómo que no? Mira que me hubiese lo pasado Ocho muy bien Ocho también me has limpiado Aquí está Venga un poquito de relleno El programa explosivo que hay detrás de esta pared naranja Y como no tenemos martillo Pues tendrás que hacerlo con la cabeza ¿Con la cabeza? Sí, pero ¿quieres probar un poquito? Un poquito a poco No Que no mujer, que no Que para que no te hagas daño Le colocas a Álvaro tú Te hemos preparado este precioso Y colorido sobrero Con esta misera Por si equivocas la puntería Para que no te des en los ojos O sea, no queremos sangre Tienes un minuto de tiempo Y en la barbilla Esto en la barbilla Un minuto de tiempo Y vamos a ver cuánto dinero tiene Ponerlo de cara a cámara Tienes que clavar un clavo con la cabeza Joder, hay pruebas Muy curradas Y otras pruebas Que desesté No sé Es que todo es súper peligroso De ese puto programa A ver si lo piensas 32 minutos tienes, Ariadna Porque pillas a Ariadna Pero pillas a un motivado Que se pone a darle fuerte y tal Y se le escapa, tío Y se lo clava ahí en la barbilla Venga, que falta poquito Falta poquito No lo clava No lo clava ni de coña Venga, Ariadna Hay una persona poniéndole Un... Esa... ¿Sabes? Un sonidito cada vez que verás No supera ni una prueba a nadie No decimos mentiras El sistema explosivo se accionaba Cuando el clavo Hiciese esto Joder, pero con un martillo costaba Pues imagínate con la puta cabeza Y un casco de mierda A menos el dinero te lo ganabas aquí Ariadna Te ha salvado de una buena Pero no está nada mal Porque te has quedado con 270 mil pesetas Puedes quitarte el casco Mientras Y vamos a dar paso a... Hay chicos que no lo veo Que rotuladoras mucho lojito Me están chivando A Patricio A Patricio que está con el concursante de Colombia ¡Claro! 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 Ando así ¡Claro! ¡Claro! Bueno, bueno De momento estamos viendo Que para jugar al juego de la boca Te falta mucha cabeza Adelante tú primero con los huevos ¿Ya le han lavado el pelo? ¿Se lo habrá lavado o...? Adiós nadie No sé, la lavado es evidente Pero que decís Se lo habrán en jabón a mitad Simplemente le han pasado una aguilla Ay, pues pobreña Qué dolor de cabeza, ¿eh? ¿A que sí? ¿Sí? Claro que sí Un poco guarrilla, ¿eh? Yo le han pasado un agua Y a correr Cuidado aquí Cuidado Mario Voy llegando Voy llegando Voy llegando Que vengo Vengo con Mario Adela Voy a explicar Bueno, resulta que Mario Estaba un poco triste ¿Habrá pagado los derechos de autor Para sacar a Mario aquí? Yo creo que no, ¿eh? El hombre ¿Y en qué consiste la prueba? Pues tú tienes que recuperar Esos tres objetos Como, por ejemplo Las monedas mágicas Que sabes que le dan vidas extras Las llaves para abrir pantallas secretas O las estrellas Que le hacen invencible Tú tienes que Nosotros te vamos a colgar ¿Has hecho puenting alguna vez? No ¿No has hecho puenting? Bueno No Pues te vamos a colgar Sobre la vertical de la piscina Por los pies Qué horror A unos seis metros de altura Qué horror Y sin gafas, ¿eh? Y te vamos a dar 45 segundos No está Joder, ¿eh? Estás jodida, ¿eh? Dime A mí me ha gobiado mucho, ¿eh? Ponerme así Nos tenemos que ir a publicidad otra vez ¿Cómo que a publicidad ahora? A publicidad, sí Tenemos Adela sobre la vertical de la piscina Hay que ir a publicidad Volvemos enseguida Bueno, pues no se vayan Porque esa prueba es algo increíble Volvemos enseguida Seguimos en el granjo de la hoja A ver, vamos a... Thank you Ah, luego no vas a descansar ¿Qué dirán tus hijos? La... Una... La... La medicina Y pesetas Y... Venga Rantantantarararán Rantantantarararán Atención Estamos preparados Adela Preparados Tres Dos Uno Tiempo Joder, eso es un agobio que te cagas, tío Aprende está que te iban a subir ahora Están subiendo Así Están subiendo Joder, es que es jodida, ¿eh? Venga, abajo Adela Preferías multiplicar, ¿eh? Cabrona Ahora... Sabe mal, ¿eh? Prueba no superada Soltarla, por favor Yo voy con la verde, ¿eh? Esta es mi preferida ¿Qué tal, Adela? Vamos a mirar Adela, estás jodida, ¿eh? Parecía más fácil lo que era, ¿no? ¿No ha visto nada? No, no, es que no he visto nada ¿No has visto nada? Sí, me ha quitado las gafas, la pobre, tío Se estará flipando Con las gafas Y encima las otras gafas Que lo que te hacen No te hace el vacío Y te entrará agua, ¿sabes? ¿Qué gente, tío? No Pues lo que sí vas a ver ahora Son tus ambullidas Vamos a verla en nuestra Gran pantalla Sí, ambullida ¿De consola Super Nintendo Más el cartucho ese Antes de seguir ¿Te apetece ver lo último de Mario? Está patrocinada, ¿eh? Esta sección Vamos a ver lo último de Mario Vemos lo último tuyo Vamos a ver lo último Lo último Concholote, eh La Super Nintendo, tío El Street Fighter 2 me flipaba 16 megas que incluye 4 juegos Super Mario Bros 1, 2 y 3 Y Lost Levels Lo nunca he visto Todo nuevo y programado Para la Super 16 bits de Nintendo Nuevas fases Super rascidos Super What a time to be alive Cómo hemos cambiado, chicos No os perdáis Este nuevo pack De Super Mario All Stars Y consola Super Nintendo Y vaya precio que tiene, ¿eh? Bueno, Mario Nos vemos la semana que viene Y yo le doy paso A Patricia Casi de 31 A ver, la prueba Al turrón, ¿eh? Al turrón Pues tu misión, Raúl Es la de tirar A casi todos estos chicos y chicas al agua ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues tú les tendrás que dar una serie de órdenes Y ellos cuando se sientan aludidos Pues irán tirando al agua Que tengan los ojos azules Comido cuchillillo Es como un quién es quién Los que terminen por A Bien 3, 2, 1 Cuando quieras Los que el nombre empiece por A Muy bien Dos al A Los que terminen por A Segunda orden Venga, tercera orden Los que sean morenos No, 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 no No podía ser una cosa tan bien No puede ser Cosas visuales, Raúl Esa es visual, Raúl Así que todo Por lo tanto La prueba es no superada Oh, como tan jodido, eh Que no me escuchan Que había dicho después de la quinta orden Que no fuese nada visual Bueno, pero lo has hecho muy bien hasta ahora Venga, vamos a ver Te has quedado Madera, estaba por cubre la prueba Con quién De vos Vamos a ver qué número Sabía que no lo iban a lavar En todo el programa Eso es lo que me gusta 9 9, 90 mil pesetas Y vas a la casilla 17 Adelante Y se ha hecho El pelito así Yo sí, va a Carlos El poquito que tiene aquí Y tú tienes que estar muy, muy, muy atento Para distinguir cuál es el fallo A ver No suelen fallar nunca Pero esta vez van a Bueno, más que fallar Van a hacer algo distinto Durante la coreografía Y tú tienes que estar muy, muy, muy atento Para distinguir cuál es el fallo ¿De acuerdo? Llevas hasta ahora 230 mil pesetas Busca 7 diferencias, ¿no? In real life ¿Cuánto te juegas? 40 40 mil pesetas No está nada ¿Cómo que rasga, no? Pues está muy, muy bien 40 mil pesetas Venga, caña Amigo está re Vamos a ir un poquito más para adelante Esto debe estar alargando de expansión Llevas hasta ahora 370 mil pesetas Atención, vamos Cuando estemos en la vertical Ya empezamos el juego ¿De acuerdo? Tranquilo, cuando yo diga Cuando yo diga la señal Se tienen que deshacer ¡Ali, Mariana! ¡Ali, Mariana! ¡Ay, Mariana! ¡Increíble de Hugo Sánchez! ¡Como reparte luego, eh! ¡Está en la cancha, Huguito! ¡Estás en la cancha! Ánimo, que quedan 55 segundos Ánimo, que queda poco, quedan 35 segundos Mira, así que lo consiguen, eh El Huguito como reparte, como reparte fuego en la cancha Ánimo, que queda poco La ciudad ha superado Hugo Sánchez, eh, disculpadme Vamos abajo No llevan cascos, es verdad, eh, nos estamos fiel, ah Pero aquí van a saco, tío Con guantes de hortelano Y este girito Mad Max ahora Esto la ha probado Carlos, Dani, lo podemos ver Mira, mira, en la coronilla El, el gurú que le ha dejado aquí Podemos, podemos ver el antes y el después De Carlos ¿Cuándo lo ha cortado? Aquí estamos Pero curiosamente vuelve a tener pelo otra vez Pero es solo una ilusión Ahora lo que vamos a hacer es quitarte Esto cuando se lo ha cortado Es que no lo estoy siguiendo Y vas a tirar, sabes que ahora estás muy cerca Estamos en la casilla 52 Y le han dejado el mechito a ese Que es el hijo de puta Y encima en televisión Eso dejas solo para hacer la broma en casa Y si te pasa, sabes que rebotamos Como en cualquier juego de la OCA Y... Hostia, que están saliendo ya los créditos Pues, tira, ya ¿Puedes tirar, no? ¿Estás preparado? Venga, tira, ánimo Pero aún queda aquí programado O sea, igual empiezas a salir créditos ya Hasta el final, ¿sabes? Porque como hay tantísima gente trabajando 30.000 pesetas Y vas a la casilla ¿Cuál? A la cincuenta A la cincuenta y seis No No Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Que le han dejado Como las ingles brasileñas Pero aquí A la cincuenta y cinco Y estamos en la casilla 55 Y esta prueba La vamos a realizar ¿Dónde la realizamos? Esta prueba aquí, ¿verdad? Vamos a realizar Le pedimos a Karim que venga Y tienes que conseguir atravesar los palos Que tiran dando Tanto Hugo como Karim Una casilla Vale, atravesar palos Fácil 100.000 pesetas Lo que vamos a hacer Ah, no, vale Con él dentro Hugo A ver Vale A lo fácil Ánimo, Carlos Hombre, el de alta tensión Constantino Que es mi padre Queda un minuto Y la cosa se va a complicar un pelín más Ojo que se ha caído uno Quedan 40 segundos ¿Cuántos palos más tiene? Están cayendo la vida de los palos Está cargando la puta caja Se está cargando la puta caja Carlos, como buen Yudoka Está rompiendo La casilla Tienes que volver a introducir eso ahí Correcto Está reventando la caja de Metraquilato Queda uno nada más Quedan 10 segundos Y prueba superada Prueba superada Prueba superada Casilla rota Carlos ha hecho aquí un desastre No, déjalo ahí metido Pero no está mal Prueba superada 450.000 pesetas Que era la que tenía Creo que venga Es cuántos días 61 Venga Ay, hija, qué intuición que tienes Sí, sí Arianna Casilla de la ruleta del tanto por ciento ¿Qué te piensas? ¿Que es bueno o que es mala? Mala Ay, hija, qué intuición que tienes Sí, sí Es una de nuestras pruebas más malas ¿Sabes lo que es esto? Hay 10%, 30, 40, 50 Pues tú vas a dar fuerte a la ruleta Y donde caiga Se te descontará el tanto por ciento Que la ruleta haya elegido por ti Vaya prueba de mierda Ay, qué putada Para que solo Un 10% el que pierdas O sea, pierdes De todas, todas pierdes O sea, en esta prueba solo pierdes Ay, miren, señores El 90% Jago en la puta Señores, Arianna es una mujer muy generosa Y con esta sonrisa ha dado un 90% de su dinero Al banco de la reoca ¡Gracias! Hay que saber ganar y hay que saber perder Y tú has perdido Oye 83.000 pesetas Que de momento no está nada mal No te llega ni para un juego de la Mega Drive ¡Venga! O sea, va a llorar, ¿eh? Sonríe, sonríe Vamos a dar paso a Emilio Que está con la concursante verde Dice Lidia Se ha dicho, ojo, qué mierda, ¿no? Sonríe, sonríe Vamos a dar paso a Emilio Que está con la concursante verde Dice Lidia Dice Lidia, sonríe Y a ver, no pone una cara como diciendo Te voy a asesinar ahora mismo Bueno, bueno Estamos en la casilla 59 Muchísima suerte, Adela Estamos cerca de la reoca ¿Dónde? Pero aquí Venga, en el ataque Tira ahí Estás la última prueba, ¿no? No lo entiendo Pero bueno No estará No estará entero el programa Cuarenta mil pesetas Y uno Dos Tres Y roca ¿Qué? ¿Qué ha tocado? ¿Qué le ha tocado? Sí Uno Dos Tres Y roca Tres 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 Ha ganado la de verde No me jodas Hemos ganado chicos Pero entonces no entiendo Por rebote No entiendo nada, es muy tarde Y no pasa nada A la revoca Quiero dar las gracias a Hugo Sánchez Por haber estado con nosotros Y atención Joder, pues que de repente ha acabado esto Atención Te quitamos el 90% Y ya está, acabado Gracias a Hugo por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Hugo por haber estado con nosotros en este primer programa Pero atención porque el juego de la hoja no termina aquí Adela, 510 mil pesetas Te llevas, pero atención Emilio Es la que tiene que ir viva Atención porque tú te puedes ganar un coche, un Volvo ¿Te quieres ganar un Volvo? Bueno pues, ¿cómo te puedes ganar el Volvo? Pues muy fácil El juego de la hoja continúa esta semana Y tú tienes que conseguir superar una prueba Fuera del estudio durante esta semana Si la superas te llevas ese Volvo Vamos a ver el Volvo Vamos a ver el Volvo Vamos a ver Vamos a ver el Volvo Este Volvo que está saliendo Es una carraco, ¿eh? Es una carraco de la época Es una carraca del 93 En fin El programa terminado Hoy hemos visto Estamos de directo 2 horas 7 minutos Joder Joder Yo tengo que acabar de editar el vídeo No me quedaré ahora ya creo A editar Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rimemba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité Como fue para Israel O se absurde Quebye No 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 I No